Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy, muy bien en este día. De verdad, en este video lo único que yo te quiero mostrar es cómo puedes tener una idea de cómo puedes arreglar tu mesa de una manera tan sencilla, tan práctica y sobre todo económica. En este video lo vas a ver y tú lo puedes poner en práctica. Bueno, comenzamos. Bueno, yo ya tengo mi mesa limpia. Le quité el adorno que tenía. Era un adorno igual era para esta temporada. Con unos conejitos. Yo ya se lo quité. Entonces, ahorita voy a empezar. Voy a usar esta charola y la voy a poner allí en el centro. En el centro de mi mesa. Yo mi mesa acostumbro a tenerla con... Acostumbro a tenerla con un mantel, ya que tengo mis niños. Y pues, esta mesa es madera sólida y se tiende a manchar con o frío o caliente. Esto yo lo compré en el dólar. Entonces, lo voy a usar aquí. Simplemente se lo voy a extender. Y después, ahí va a ser donde yo le voy a colocar lo que va a ser igual un conejito. Pero también le voy a colocar un ramo. Un ramo de flores. Y pues, espero que esta decoración te sea útil, te ayude o te dé una idea de cómo hacerlo por esta temporada. Pues, celebra la Pascua. Tú puedes hacerlo más bonito. Voy a ponerle un ramito de flores. Este ramito de flores, yo lo armé. Es así. Y bueno, este trae unos conejitos incrustados allí. Es metal en el cristal y eso es lo que a mí me llamó la atención. Este simplemente lo voy a estar poniendo aquí en mi charolita. Esta charolita es una charolita rústica. Yo la encontré en la segunda. Era nueva y pues me la traje. Está muy, muy bonita. Estas florecitas también las compré en el dólar. Y esta ya hace mucho que yo ya la compré igual en una tienda de segunda. Y bueno, esto lo voy a poner allí. Luego le voy a agregar... Le voy a agregar unos dulcecitos. También le voy a agregar un cuadro. Y es lo que les deseamos nosotros. Unos cálidos deseos en estas Pascuas. Yo voy a poner esto aquí. Voy a tratar de que no se vea sobrecargado mi arreglo. Voy a poner eso allí. Pero también ahorita le voy a poner otra cosita. Bueno, yo ya le agregué aquí el conejito. Es un conejito y le puse unos dulces de chocolate. También los compré en la tienda del dólar. Y traen una figurita. Traen un patito. Otros traen un conejito. Y pues pajaritos también. Están muy, muy lindos estos. Este yo lo acabo de armar. Simplemente compré una tarjeta. La metí ahí adentro. Compré el cuadro. Y pues ahí está. Yo lo hice. Luego les voy a hacer un videíto. De cómo podemos hacer estos cuadros tan preciosos. Y bien lindos que quedan. Y lo que voy a hacer también. Voy a poner unos huevitos aquí. Regados. De esta manera. Para que se vea más atractivo. Pues también para que luzca mejor. Y pues igual y cuando uno esté con los invitados. O igual y estás con tu familia. Pues terminas de comer. Y muchas veces se ofrece una menta o un dulcecillo. Entonces pues podemos agarrar uno de estos. Ya que pues es para esta fecha. ¿Verdad? Para que los disfrutemos con la familia. Y pues bueno yo le voy a agregar. Yo creo que así nada más. Para no ponerle tanto dulce. También tengo unos que son de artificiales. Son de plástico. Yo los compré ya el año pasado. Voy a ver cómo quedan. Son estos huevitos. De los que yo estaba hablando. Pero no se los voy a colocar. Yo creo que así se ve bien. Esto yo ya los había comprado. Entonces yo creo que así se ve bien. No le voy a colocar eso. Ahorita voy a acercar la cámara. Bueno también compré estos huevitos. Allí en la tienda del dólar. Pero son unos chocolates. Creía yo que eran como huevitos más. Diferentes de color. Estos también los puedo poner en una charolita. Ahorita les voy a mostrar cómo se los voy a poner ahí. Simplemente va a ser como un snack. Ok pues yo cuento con esta basecita. Donde yo guardo aquí unos dulcecitos. Casi siempre tengo en la mesa. Es aquí donde yo voy a colocar esto. Los voy a poner. Y esto va. Va este. Pues igual y va a servir para que. Si tenemos invitados para ese día. Pues igual y nos los comemos. Y si no tenemos pues de igual manera. Pues es ok. Uno en familia lo puede celebrar. No necesitas muchas veces de tener a invitados. Bueno tenemos que tener en mente que nuestro invitado especial es Jesucristo. Así que por ello nosotros debemos de tener siempre. De tener siempre en cuenta que en la mesa debemos de guardar lo que decimos. Así que pues. Ah me equivoqué de tapa. Ahorita regreso. Voy a ponerle la tapa ahí. Bueno pues ya encontré la tapa. La había puesto en la mesa. En la cocina perdón. Bueno y también compré esto. Estas cositas yo ya las tenía. Creo que le llaman colita de ratón. Las voy a estar ocupando. Compré unos platos desechables. Yo les dije que en estas fiestas. Pues podemos hacer algo más práctico. Más económico. Y aparte nos ahorramos tiempo para no estar lavando trastes. Yo voy a estar usando esto desechable realmente a ese día. Que va a ser el domingo. Yo no quiero estar este. Pues ahora sí que metida en la cocina. Sino disfrutar a mi familia. Y yo tengo pensado usar estos platos. Los voy a usar. Y les voy a poner a uno que va a ser para el postre. Arriba. Y pues estas servilletitas también las agarré ya en el dólar. Así que lo que voy a estar haciendo. Voy a estar poniendo un plato blanco. Y un plato amarillo arriba. Y así sucesivamente lo voy a hacer. Ahorita les muestro cómo me queda. Ok. Pues yo ya coloqué un plato en cada lugar. Mi mesa tiene para seis personas. Seis sillas. Y bueno yo ya coloqué esto. Ahora esta servilleta la voy a doblar. Es cuadrada. Yo la voy a doblar formando un triángulo. Después lo que voy a hacer. Como si fuera una servilleta real. Solo lo voy a doblar aquí. Y le voy a colocar una de estas acá. En la puntita. Para con esto. Solamente hacerle como un moñito. Un nudito. O simplemente darle vuelta. Para que no quede muy arrugada. Y la voy a colocar en mi plato. Y pues así le voy a hacer con las otras. Yo no compré figuritas. Yo quiero que sea desechable. Para que en cuanto terminemos de comer. En cuanto terminemos de. Pues de ya de haber cenado. Si lo celebramos en la mañana o en la tarde. Igual si ya terminamos. Yo no estar este. Pues ahora si que lavando trastes y eso. Lo quiero hacer práctico. Normalmente es lo que yo hago. Para ahorrarme tiempo. Y para también disfrutar a mi familia. Así que pues. Yo te invito a que. A que en estas. En ese día. Que va a ser un día muy importante. La Pascua. Pues tú lo disfrutes. Al máximo con tu familia. Y pues haz las cosas. Lo más práctico que tú puedas. Para que tengas tiempo. De estar disfrutando tu familia. Y bueno ahorita te muestro. Realmente como queda todo. Pues ya es así como quedó mi mesa. Yo lo único que hice. Fue arreglarle esta servilleta. Se la puse aquí. Y pues es algo bien sencillo. Para que complicarse la vida. Solo podemos poner un arreglito. Y de verdad hacer ese día especial. Para compartirlo con nuestra familia. Y a nuestros amigos. Familiares. Y pues todo esto es desechable. O por si les interesa. Mis tapetes. O estos mantelitos. Yo los también los compré. En el dólar. Y pues ahí están. Yo no voy a ponerle. Ahora sí que otro tipo de. O otro color. Simplemente voy a usar eso. Y pues aquí está. Así es como quedó mi mesa. Y pues aquí está el arreglo. Ese cuadro. Como les digo. Yo lo hice. Y pues aquí está el conejito. Ahí están los chocolates. Y pues acá están los otros chocolates. Que vienen en. Que los puse en ese. En ese contenedor. Y pues así es como quedó mi mesa. Es algo sencillo. Es una idea nada más. También si nosotros decimos. Bueno pues nada que ver. Yo no quiero conejos en mi mesa. No quiero animales. Igual y le quitas eso. Y te puedo mostrar rapidito. Rápidamente. Otra manera bien rápida y sencilla. Ok. Ok. Pues lo que acabo de hacer. Es simplemente quitarle todo lo que era. Referente a conejos. Y ahora lo único que voy a hacer. Es colocarle este florerito. Ahí. Ese pues igual yo ya lo tenía. Le quité todo lo que hace conejos. Y lo único que puedo hacer. Es hacerle unos cambios. Pues ya puse este cuadro aquí. Puedo mover nada más. Lo que son los chocolates. Los puedo pasar hacia acá. Como ponerlos más. Más aquí entre medio de esos dos. Y pues la charola ya no tan recta. Sino así un poco de lado. Y pues esa es la otra opción. Son dos opciones. Y bueno. Esto es todo. En este video. Simplemente quería mostrarles. A cómo podemos arreglar nuestra mesa. De una manera bien práctica. Bien económica. Bien sencilla. Y pues. Para llegar. Este próximo domingo. Y pues. Disfrutarlo con la familia. Con nuestros hijos. Nuestros papás. Con cualquier personita en especial. Y pues recordando que siempre va a estar ahí. Jesucristo con nosotros. En estas Pascos. ¿Verdad? Porque es el motivo de la. De la celebración. Así que pues. Los invito a que. Crean. Crean ideas. Y arreglen su mesa. De verdad. Es algo bien. Bien sencillo. Bien práctico. Y pues esto es todo lo que yo quería mostrarles. Así que. Nosotros les deseamos. O yo les deseo. Pues unas cálidas. Y felices Pascuas. Es lo que dice. Esta tarjetita. Que yo coloqué aquí. Es lo que dice ahí. Así que pues. Es lo que les deseamos. Y pues. Hasta la próxima. Pásensela muy muy bien. Disfruten cada minuto de su vida. Valoren todo lo que tienen. Y sean felices con lo que tienen. Es de la manera que nosotros podemos. Vivir bien agradecidos con nuestro Dios. Así que hasta la próxima. Bye bye.